Es muy curioso el tema de los noodles La palabra noodle proviene de idiomas anglosajones No obstante, este fideo es más típico del este asiático Bueno, pero más allá de la procedencia de la palabra, vamos a lo interesante Vamos a preparar unos noodles caseros con verduras Muy fáciles de hacer, con un puñadito de ingredientes y listos en menos de media hora ¡Vamos a ello! En un wok o en una sartén que tengamos por casa, pero que sea bien grande Vamos a poner un chorrete de aceite y lo vamos a calentar a fuego muy fuerte Cuando esté caliente, agregamos unos dientes de ajo, que estén picados Y vamos a dejar que se cocinen aquí brevemente 30 segundos, lo justo y necesario para que empiecen a coger algo de color Cuando comiencen a tornarse marrones, y cuidado con esto No esperes más porque si no el ajo se quemará y arruinaremos toda la elaboración al loro Agregamos la verdura Cebolla, pimiento verde, pimiento rojo, zanahoria, todo muy colorido Y todo cortado en tiras más bien gruesas, que nos las encontremos después en el plato Ahora vamos a saltear la verdura Pero una cosa te digo, que ya lo he dicho en otros vídeos Si no se te da muy bien la técnica del salteado, lo podemos hacer con una cuchara Simplemente removemos los ingredientes con mucha frecuencia En unos vídeos salteamos y en otros lo hacemos con una cuchara Para que puedas ver que ambas técnicas funcionan igualmente Yo prefiero la del salteado, pero tú, apáñate con la que mejor te venga Lo que pretendemos y lo realmente importante, más allá de cómo lo salteemos Cocinamos toda esta verdura siempre a fuego muy fuerte durante unos 10 minutos Salteando o removiendo con la cuchara de madera frecuentemente Lo que te dé la gana Con esta técnica culinaria, saltear a fuego fuerte en vez de sofreír en aceite a fuego suave Lo que pretendemos es dejar la verdura retostada en su exterior, pero al dente en su interior Con ello obtendremos unos trozos más enteros Con más mordida y que conservan mejor sus nutrientes A ver quién da más Pasados esos 10 minutos, con estas tiras ya bastante avanzadas Agregamos unos brotes de soja Y un par de cucharadas de salsa de soja Los brotes son un ingrediente que le van a dar mucha personalidad al plato Pero es un ingrediente totalmente opcional Integramos estos brotes y la salsa de soja con el resto de la verdura Y bueno, al final me he venido arriba y me he puesto a saltearlo Pero lo mismo de antes, con la cuchara de madera también sirve sin problemas Dos minutos más al fuego serán suficientes Estos brotes son muy tiernos y no requieren de grandes tiempos de cocción Seguimos En el centro de la verdura vamos a hacer un hueco Como si de un volcán se tratase Y aquí vamos a verter un buen chorro de caldo de verduras Si el caldo no tiene sal, recuerda echárselo ahora Y una cosa con esto, importante La cantidad de caldo a echar depende del tipo de noodles que utilices Sigue las instrucciones del fabricante Pero suele ser muy poca cantidad Lo justo y necesario para que las cubran Sobre este caldo ponemos las propias noodles Que suelen venir secas en paquetitos de ración Agregamos un paquete por persona Dejamos que se caliente el caldo Y haciendo movimientos envolventes Lo mezclamos todo Observa bien eso Haciendo movimientos envolventes Si clavamos la cuchara lo más probable es que rompamos las noodles Y esto al final es como los espaguetis ¿Cómo los prefieres? Enteros en su salsa o hechos trizas cortados en mil trozos Pues esto es lo mismo Poco a poco estos paquetes irán deshaciendo Las noodles irán absorbiendo el caldo Y en cuestión de 3 minutos las tendremos hechas En su punto al dente y listas para servir Y para rematarlas un poco de cilantro picado fresco Y listo a disfrutar Muchas gracias por haber visto el vídeo Dedito arriba si te ha gustado Y que viva la cocina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!